Si tú eres de esos marketers intensitos, desesperados, apresuraditos, que quieren todo para ya, 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 que piden todo para ayer, seguramente este libro es para ti. ¡Vamos a verlo! Pues sí, mis queridos marketers, criaturitas de la mercadotecnia, señoritas marqueteras, hoy vamos a hablar de este libro llamado BrainFluence de Roger Dooley, aquí lo pueden ver, se los muestro de esta manera porque este libro yo lo tengo en e-book, entonces el e-book está en el aparato digital que está grabando este booktube, así que por obvias razones pues no se los puedo mostrar ahí, pero me encontré pues esta mención del libro en la revista de la NMSBA, que es la Neuromarketing Science and Business Association, que es como la asociación mundial que engloba a toda la gente que está involucrada en el mundo de las neurociencias aplicadas al entendimiento del consumidor. Entonces, para no sentir que no traigo nada en las manos, pues agarré esta mención de la revista y vamos a hablar de este libro que es bastante, bastante interesante. Entonces, mis queridos marketers, pues vamos a ver quién es el autor Roger Dooley. Es fundador de Dooley Direct LLC, que es una consultoría de marketing, también es autor de un blog muy popular sobre neuromarketing en Norteamérica y pues que ha permeado en muchas partes del mundo. También es cofundador de la página College Confidential, que es la página web más visitada por los estudiantes a punto de entrar a la universidad. Fue vicepresidente de Digital Marketing en Hobsons y sigue siendo consultor para la firma. Y bueno, siempre ha sido un emprendedor y es un experto en marketing directo. Es titulado en Ingeniería por la Universidad Carnegie Mellon y tiene un MBA por la Universidad de Tennessee. Y bueno, de entrada, Roger Dooley te menciona lo que este libro no es. Te dice que no es un libro de ciencia o un manual de neurociencia, no pretende ser un libro donde se pongan las bases científicas para poder entender la publicidad, el marketing, etc. Te dice que para poder entender eso hay muchos otros libros muy buenos y te hace mención de algunos. Entonces, desde el inicio, lo que te plantea es que no se basa en una definición académica totalmente de lo que es el neuromarketing, sino que lo hace de manera inclusiva y toma tanto estudios conductuales, estudios psicológicos y estudios con equipo de escaneo cerebral o electroencefalografía para entonces englobarlos y poder dar sus definiciones y sus tips respecto a lo que es el neuromarketing aplicado ya a estrategias en mercadotecnia. Y bueno, como el subtítulo del libro lo dice, pues estas 100 maneras de persuadir al consumidor te las desglosa en 15 secciones dentro del libro, así está estructurado. Entonces, la sección 1 es BrainFluence en productos y servicios. Sección 2, BrainFluence sensorial. Sección 3, BrainFluence y branding. BrainFluence en letra impresa, en imágenes, en la fidelidad y la confianza, en persona, por una causa, en los textos publicitarios, BrainFluence del consumidor, BrainFluence de género, BrainFluence del comprador, BrainFluence en video, TV y cine, BrainFluence en la red. Y bueno, ya en cada una de estas secciones te va marcando un punto específico en cada uno de esos tópicos, te lo va explicando con algún estudio que se haya hecho en alguna universidad o algún estudio que se haya hecho en algún laboratorio y luego al final te lo aterriza ya en la practicidad, así como, bueno, él te lo menciona como BrainFluence para llevar y entonces ya te da el tip mercadológico, marquetero, para que tú lo apliques. Por ejemplo, te habla de que tienes que hacer sentir que tus clientes son miembros de una tribu, de un grupo en específico y eso te lo soporta pues con estudios psicológicos que se han realizado en ese sentido. Te habla del apego emocional y la evangelización que hacen los clientes referente a alguna marca en específico y aquí en este punto te plantea un ejemplo muy particular de Red Bull cuando todavía Red Bull no era famosa y cómo sus empleados empezaron a hacer estrategias muy particulares para que la gente creyera o tuviera la percepción de que era muy demandada la marca. Hay otro estudio de John Barth de la Universidad de Yale donde te menciona que descubrió que la temperatura en una bebida puede ser factor para desarrollar mayor confianza y cooperación con la persona con la que estás interactuando. O sea, la temperatura de una bebida cambia la forma en que una persona te juzga. Hay otro apartado en donde te hablan sobre neuroeconomía y la diferencia entre lo que son los números reales y lo que son los números absolutos y el impacto que tienen en la forma de dirigirte a tu mercado meta. Y bueno, se basan en estudios que te comentan si va a tener tanto un impacto positivo o un impacto negativo de acuerdo a cómo utilices estos números en tu comunicación con el mercado al que vas dirigido. Hay otro punto en donde se centra y te dice cómo deben de ser los adjetivos que funcionan. Los adjetivos que funcionan pues deben de ser cargados de emoción deben de ser cautivadores y pueden dar un impulso importante a tu comunicación y a la eficacia de tu texto. Pueden estar divididos en categorías geográficas, en categorías sensoriales, etc. Toma algunos casos del Dr. Stephen Sands de su empresa Sands Research sobre los estudios que ha hecho respecto al Super Bowl y entonces te los va aterrizando y te va diciendo bueno, cuáles son los tips prácticos que se pueden desprender de estos estudios para que puedas tomar acciones específicas, ejecutables ya en el ámbito de tu estrategia de marca. Te habla de un estudio en la Universidad de Stanford en donde se menciona que el cerebro es bastante perceptivo al tamaño de la recompensa y entonces ya sobre eso te va dando pautas específicas. También te hablan de un estudio donde descubrieron que mostrarle a los usuarios la imagen de una página web durante sólo 50 milisegundos es suficiente para que estos usuarios decidan si la página es atractiva o no lo es. Hay unos estudios del Dr. Luca Tomassi y del Dr. Daniel Marzoli en una universidad de Italia que te hablan que de acuerdo a cómo le hables a una persona así del lado izquierdo de su oído o del lado derecho de su oído va a generar mayor impacto en la recepción y en la venta en este caso de lo que tú le estés mencionando y entonces bueno ya te van dando tips ahí para que tú puedas aplicar este tipo de técnicas. Es un libro que puedes consultar donde tú creas más conveniente no lleva una secuencia lineal así que puedes abrirlo en el tip número 55 en el 57, en el 32, en el 15 y entonces de lo que más te vaya interesando pues vas extrayendo esa información. Es un libro bastante práctico como te decía, bastante interesante yo te lo recomiendo mucho porque sí te va a dar muchas ideas que vas a poder aplicar al momento y que bueno vienen que se desprenden de una base de algún estudio ya sea conductual, psicológico o de un estudio con equipo de electroencefalografía o FMRI que son los que usualmente se utilizan para el tema de las neurociencias. Pues hasta aquí mi reporte el día de hoy para todos ustedes mis queridos marketers criaturitas de la mercadotecnia señoritas marketeras espero que les haya agradado este libro que les haya gustado que sea benéfico para ustedes BrainFluence de Roger Dooley ya lo saben recuerden suscribirse al canal darle click en donde está el botoncito de suscribirse y a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando yo vuelva a subir otro video sigan las redes sociales Facebook, Twitter y me dio mucho gusto saludarlos si tienen alguna mención de algún libro pues ahí comentenmelo si quieren que reseñe algún libro en particular también díganmelo y me dio gusto saludarlos de nueva cuenta así que saludos a todo México América Latina y nos vemos pronto seguimos en la serie de booktubes referentes a neuromarketing así que todavía siguen algunos booktubes al respecto adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!